Yo tengo un pingo tobeano, que es pícaro por demás Si lo tocas con tu mano, se puede desenfrenar Es un pingo muy hermoso, de tamaño familiar Y si se pone nervioso, hace un ruido peculiar No piense mal, diga en peculiar, no dije pan, no dije pan El pingo de Carlito es muy mándico, blántico tiene manchas, negro es su corazón No sé si tiene voz, ay pero canta, se baja y se levanta, mi pingo tobeano Yo tengo un pingo tobeano, que es pícaro por demás Si lo tocas con tu mano, se puede desenfrenar Es un pingo muy hermoso, de tamaño familiar Y si se pone nervioso, hace un ruido peculiar No piense mal, diga en peculiar, no dije pan, no dije pan El pingo de Carlito es muy mándico, blántico tiene manchas, negro es su corazón No sé si tiene voz, ay pero canta, se baja y se levanta, mi pingo tobeano No sé si tiene voz, ay pero canta, se baila, mi pingo tobeano No sé si tiene voz, ay pero canta, se va a comprar, no dije pan No sé si tiene voz, ay pero canta, se va a comprar, no dije pan